Desde el 28 de septiembre de 1958 se celebra a nivel internacional el Día de la Sotera. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 360 millones de personas presentan un déficit auditivo permanente y más de 1.100 millones de personas en la edad juvenil están en riesgo de padecer una lesión auditiva permanente. La anacusia o la hipoacusia puede ser de forma unilateral o bilateral y estar presente desde la infancia. La prevención y la educación son importantes para disminuir o eliminar los factores de riesgo que puedan producir una lesión permanente en el oído. Si presentas algún síntoma de tu audición, acude al otorrinolaringólogo, quien con una evaluación integral te dará los niveles de tu audición.